En una jornada con anuncio de nuevas medidas para ver si se puede achicar la brecha cambiaria, el paralelo llegó a 181 pesos. De este tema nos va a hablar Pablo Gerardi. Hola Pablo, ¿cómo te va? No, de qué gusto. Buenas noches. Igualmente. Bueno, el dólar en sus versiones informales y en las pocas que han quedado con cierto margen de movimiento, con los llamados super cepos, han seguido en un repunte importante, parecen no tener techo y ya la brecha con el dólar oficial supera el 100%. Esto generó mucha preocupación, no solo por el valor y la diferencia, que son exorbitantes, sino porque no hay con qué hacerle frente a un movimiento tan importante si estuviese un poco más liberado. El gobierno sabe de esto, lo reconocí a días atrás en el coloquio de IDEA, donde estaba frente a muchos empresarios, lo repasamos aquí mismo en el central. Hoy, como bien marcabas, el dólar superó en la versión blue los 180 pesos, 181 fue la marca, pero sí con un mercado muy limitado, de poco movimiento, poca oferta y poca demanda, pero por eso mismo muy volátil, muy susceptible a esos movimientos. El otro que quizá preocupa más al propio Martín Guzmán es el llamado contado con liquidación. Este movimiento de operar dólares o comprar y vender dólares a través del movimiento de bonos en las bolsas de valores. Este es el que tiene más margen y el que más preocupa al gobierno, porque es donde se juegan realmente los grandes actores del dólar que todavía pueden operar e incluso ayudar si revierten ese flujo a la República Argentina. Veamos, como bien lo marcabas Noé, hoy hubo medidas tomadas por Martín Guzmán, que tienen su costado político y su costado económico, financiero. Debemos decir que lo primero que hay es un empoderamiento del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, porque es el nuevo referente o la cabeza del equipo económico en quien el presidente deposita el comando de su política de crisis en este momento, frente a un Miguel Pese, presidente del Banco Central, disminuido porque en la propia información del día de hoy reconoce Martín Guzmán que las medidas tomadas hace un mes, el 15 de septiembre, el super cepo tomado por el presidente del Banco Central en aras de cerrar la salida de los pocos dólares que quedaban en las líquidas en el Banco Central, en realidad generaron un efecto dañino, porque utilizó ese término, generaron daño a las expectativas y en realidad en lo que va de octubre se han perdido más de 600 millones de dólares ya. Entonces así no camina. Bueno, finalmente, Noé, se tomaron medidas para tratar de contener el dólar que no son restrictivas netamente, sino que intentan relajar un poco, sobre todo en el mercado con liquidación, y dar un poco más de juego a un empresariado que quizá con estas libertades pueda bajar un poco la tensión y la presión sobre el dólar. Flexibiliza más este, el llamado contado con liquidación, el CCL, que es una versión muy técnica del dólar, pero que hoy por hoy es el que más preocupa al gobierno. Brevemente vamos a nombrar de qué se trata en el desglose de cuáles son las medidas. En la próxima placa les contamos entonces que se apunta a tres fundamentales. Por un lado, extender el plazo en que debían estar esperando o quietos, una especie de pausa entre que una persona o fondo compraba un bono en pesos en la Argentina y luego lo vendía en dólares para sortear de alguna manera el límite de 200 dólares ahorro u otras restrictivas por parte del Banco Central. Ese tiempo, esa pausa de espera, llamada parking, en la jerga técnica, bueno, en vez de esperar cinco días o quince si querían sacar los dólares del país, se reduce a tres días nada más. Esto uno podría interpretarlo como que le da más libertad y que los dólares se pueden ir más rápido. Bueno, lo que intenta el gobierno también es dar señales de menos restricción para que se relaje un poco la situación. Emite dólares, emite bonos, digo, está anunciando para noviembre la emisión de bonos en dólares por 750 millones. También se presume que es para ofrecer dólares, subastarlos y descomprimir la tensión o la presión que muchos de los que estaban necesitando dólares para cambiar pesos, deshacerse del circulante de menos confianza, que es el peso argentino, vayan a buscar estos bonos y descompriman la presión del contado con liquidación, que es el que se ha ido tan alto en los valores. Esa es la otra medida también muy técnica, pero que son las que ha dado hoy el ministro Martín Guzmán. Y la otra, que tiene que ver con lo mismo, con el contado con liquidación, es que el Banco Central permitirá a extranjeros operar en esta versión del dólar, que es la compra en pesos y la venta en dólares de bonos para hacerse también de moneda extranjera, que estaba limitada hasta el día de hoy. Bueno, medidas que van netamente al sistema cambiario, pero que se complementan con otras que trataban, la que veíamos en pantalla, de incentivar el ahorro, la inversión en activos financieros o en inversiones productivas en pesos, con exenciones en el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, que se presentó durante el fin de semana y que tendrá que discutir el Congreso. Y otra serie de medidas que se están anunciando por estos minutos, como especulación, borrador, enciernes, que apuntaría a invertir dólares en construcciones nuevas, de manera tal de invertir inversión privada, más allá de la inversión del Estado, inversión privada en construcciones nuevas y tratar de traer más dólares. También habría algunos beneficios impositivos, como también para aquellos que quieran blanquear algunos dólares que tengan en el colchón, también alguna moratoria en este sentido. Todavía no hay detalles de eso, pero evidentemente el gobierno ha tomado nota de que las últimas medidas no fueron las más acertadas, no logró calmar el mercado y está tratando, como decimos muchas veces, desandar ese camino retrocediendo algunas medidas perjudiciales. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Chao, no, hasta mañana.